En esta sala prestará declaración mañana Iñaki Urdangarín. En total 40 personas estarán presentes contando con el juez, las acusaciones y los abogados de la defensa en su segunda citación judicial por la presunta captación y desvío de fondos públicos a través del Instituto NOS. Urdangarín vuelve al juzgado de Palma un año después para declarar ante el juez José Castro en medio de una gran expectación. Unos 200 periodistas de 60 medios nacionales e internacionales están acreditados para cubrir la cita judicial del yerno del rey. Urdangarín recorrerá una vez más esta rampa ante el previsible aluvión de clases en una jornada que tendrá nuevos protagonistas. El secretario de las Infantas y ex tesorero del Instituto NOS, Carlos García Revenga, que acude como imputado. Su nombre figura en varios de los correos que el pasado sábado el ex socio de Urdangarín, Diego Torres, aportó al instructor del caso. Torres apuntó que la Casa Real conocía y supervisaba las actividades de NOS. Mañana será el turno del hierro del rey de dar su versión de los hechos.